Basileus en potejos, upote e gelan, callebuleto gelan, josper joyaloi, antropoe, aludenauto, edo queigeloyan. Gemerati nitetaresticloie catixonto, parato, teigeites basiniques oikia, y el senanertiskos elefanta ere. Diotiemele vidonaito Basilei, joide tu floi epsanta tais hersi tu elefantos. Jomen protos des rinos, jode deuteros skelus, jode tritos leuras, jode tetartos des uras, jode tais hersi tu elefantos. O filoi, eipen joprotos. Delones tain hoti o elefas, estima cronti cae eucupi. Jode deuteros eipen. Tos delon, u delon udamos, japtam aigar tus somatos tu elefantos, cae oida hoti brajus, cae trajus esti. Jode tritos eboes, o moroi, udeteros humon, tualetés legei, jogar, elefas esti, megaticai, eri, oster teijos. Jode tetartos eipe, pasitare. O andres morotatoi epsame, tu elefantos, cae o oida hoti to, leptotaton, pantonestin. Jode tetartos osmalistas, orgigontai alelois, telos deo basileus, tontoribon, jekuse, kai elgen, ectes oikías. Kai eide tustiflus, koi ekatitzantoparatais, tirais kai ebo, kai egelase. Jode erotesan anto. Jode basileu, diatia egelase. Jode basileus, jode apecrimian. Tugloi ecikai, matem amfisbetelte, ugar jiknoskete. Jode ekastos, humunerus, tesaleteies, aptitai, kaiudeis, egeito olon. Tugloi ecikai, tontoribon. Tugloi ecikai, tontoribon. 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 Gracias por ver el video.